Música Hay corazón vino del niño guía Un carretero arreglado El puto grama que jugaría Un carretero arreglado El puto grama que jugaría Pero el tuyo me he mostrado El puto grama que jugaría Un carretero arreglado El puto grama que jugaría Para cumplir toda la meta, yo empecé a la ropa Acá la ayuda a los pasos, acá la ayuda a los pasos Acá la ayuda a los pasos, acá la ayuda a los pasos Y si no llego a los pasos, acá la ayuda a los pasos Acá la ayuda a los pasos, acá la ayuda a los pasos Hoy Guajiro y Carretero, que en el campo digo bien Hoy Guajiro y Carretero, que en el campo digo bien Porque el auto es un erejo, Juan Grillo, que en el campo digo bien Acá cayó bajo el árbol, acá cayó bajo el árbol Acá cayó bajo el árbol, acá cayó bajo el árbol Ya ve el monte, cultivo en el cielo, recorre el punto del otro Ya ve el monte, cultivo en el cielo, recorre el punto del otro ¡Gracias! 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 ¡Gracias!